¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! le dan las de como limpia María ¿estás escuchado? chivas y vienen póngalo y vamos para acá anda bien por ahí donde andan acá, allá abajo y Wilmer que hacía ahí anda con usted no, pero Wilmer va lejos, allá va, pues ahí va la parjubia y no anda la parjubia oh, allá al otro lado me lo va a poder ir en algún carro porque lo teníamos aquí cerquita y y ya se movió la parjubia la parjubia y la parjubia pues ahí a usted la van siguiendo no, pero ahí como ahí dice recompensa ahí dice alucina la parjubia la parjubia ya lo mataron la parjubia y objetivos de la recompensa marcados ya viene una entrega de armamento ya viene una entrega de armamento UAB aliado sobrevolando el área todos los objetivos están muertos ya lo mataron yo lo detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga localicemos sus puestos de enlace y aseguremos información antes de que desaparezcan o vamos laurio vamos a laurio enemigo aquí ahí le estoy en ahí cayó uno el retimido estuva de la respuesta viendo señales de interferencia ahí lo sé ya mató no una o he asentino kea creo que paraém que que Ahí está otra vez en muro Regresando a la base No lo veo nada Muerto Muerto ¡Bah! ¿Qué te corre, compa? Ahí está atrás del container blanco Dos al frente, ganas de tu oportunidad Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo, tu pelotón llegó a la zona segura ¡Ave, bolsa, n***! Tu compañero no les llega, bien hecho Necesito munición de calibre pequeño ¡Ahí van un verga, bien! ¡Ahí van un verga, bien! ¡Ahí van un verga! ¡Ahí está uno por aquí, eh! Tu pelotón cayó Sobrevive para traernos de vuelta El último puesto de enlace está desconectado Perdimos esa información Tienes unos refuerzos en camino Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministro No hay cajas de eso de ahí Me tiraron, me lo llevo Ah, estos están arriba en el edificio blanco, en el alto Hay tres, no hay por ahí No, mientras... Vamos a levantar Oh shit, oh shit Oh shit ¿Está volado? ¿Está volado? ¿Está volado? ¿Está volado? No hay cajas Liquidación finalizada Los precios son normales El gas se está aproximando Tienes unos refuerzos en camino Tienes unos refuerzos en camino Tienes otra oportunidad No la desperdicies Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se quedó atrás Que ganen las otras... No, ya no Y ahí en donde... Déjalo a sudanar con aquí Déjalo a sudanar con aquí Olvida lo que dije Enemigo entrando en el área Objetivos de la recompensa listos Vamos Podemos ¡Era Sicht es una vez la TJ! ¡Eh, puta mes! ¡Me matóa! No hay arma, güven. No hay coños de tira. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Dime para arriba. Entre los mejores 25, excelente. Tu compañero volvió a la batalla. Dejas de suministros reabastecidas. Equípense. Ah, he got that on the phone. Un aliado activado. De menos tres. Claro, no hay más. Un aliado. No hay más. Pensé que no hay más. ¡Casa acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Acercando, despedida! El tramo de uno. Alar 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 Sigamos avanzando, rápido Esto derecho va a salir o no Ah, hay otro adentro Esto derecho Sin batería, guardián fuera Ya, ya voy a correr Si, mira Advertencia, resurgimiento es activo Esto termina aquí Pégame la bomba La bengala, la bengala Dale Dale A tu derecha, a tu derecha Ahí en ese jardín cayó uno Vamos, salido No, no salí El otro pano Ahí está En las cuatro, estemos alerta Estás perdiendo terreno Adelante Vamos a la zona segura El otro ¿Voy a comprarme ahí? Ah, no, ya no hay tienda Cuesta abajo Al fondo Bien, bien, bien 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 No hay tienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!